Mi pedazo que te tengo aquí culio No, esta wea no alcanza ni para las pichulitas gato que le llaman po we ¿Cuál es una pichulita de gato, weón? Los choricillos Choricillos Longanicilla ¿Y qué weón le dicen a los choricillos? ¿A los choricillos le dicen chorite gato? ¿Y cómo le dicen a las longanizas, culio? Weón, son unas longanizas chiquititas, weón Del puerto de un dedo, weón Ya, pues, weón, esos son los choricillos, pues, weón ¿Por qué le dicen a los choricillos, weón? No, pero no Porque son chiquititos, weón ¿Por qué no le dicen a los choricillos? No, weón, porque te tengo que ver dentro